El Intendente Cristian Cardoso firmó un convenio con la titular del Consejo de Políticas Sociales de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Bueno, hoy vinimos desde el Gobierno Nacional y desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales al Partido de la Costa, trabajando el compromiso de que este municipio ya viene llevando lo que nosotros denominamos la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un compromiso de la Argentina ante Naciones Unidas y que tiene que ver con cómo vamos mejorando el diseño y la implementación de las políticas públicas para lograr mayores niveles de dignidad de nuestro pueblo. La erradicación del hambre, la reducción de la pobreza, la ampliación de las redes de agua potable, los mayores niveles de equidad, la erradicación de la violencia de género, el compromiso de trabajar en redes, no es solamente una agenda de los gobiernos, sino de los gobiernos y de la sociedad. Creemos que el Partido de la Costa tiene una característica singular, que es que ha aumentado obviamente los niveles de concreción de algunos de estos objetivos y que lo que hicimos hoy fue una capacitación para que este compromiso que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental, económica y social, rija obviamente la política pública del Partido de la Costa. Mantuvimos una reunión con concejalas, solamente el Partido de la Costa, Sinala Valle, General Madariaga, Pinamar, en donde trabajamos una agenda común que tiene que ver con aprender algunas experiencias exitosas con respecto a mujeres y el reciclado de la basura. Las mujeres de esta región tienen un alto compromiso en el reciclado de la basura porque son fundamentalmente conscientes de lo que significa vivir en un lugar con playa, con bosque, con arena y cómo obviamente si no cuidamos el ambiente vamos degradando nuestros lugares y nuestra posibilidad de desarrollo. Todos los días hay gobiernos y sociedad que trabajamos en articulación para lograr el objetivo primario que es la reconstrucción de la Argentina y cómo vamos levantando lentamente esos niveles de desarrollo humano que queremos para toda la población. Gracias por ver el video.